Tu aliento es mi única vida Tu aliento de mi inmensa soledad Al saber que me engañabas Fui mi a la orilla del mar Quise llorar y no pude Y en ti me puse a pensar En ti me puse a pensar Y por fin llegué a entender Como una mujer que quiere Puede olvidar su querer Puede olvidar su querer Y al ver que esto era verdad Mis lágrimas se perdieron En lo profundo del mar Hoy me siento triste y junto al mar Miro al infinito de mi inmensa soledad Hoy me siento triste y junto al mar Miro al infinito de mi inmensa soledad Del fuego que por tu gusto encendimos hace tiempo Las cenizas solo quedan Y en el corazón las llevo ¿Cómo quieres que yo queme Las prendas de mí? Las prendas de mí Las prendas que me has devuelto Si el corazón me lo has dado Si el corazón me lo has dado Tu misma cenita has hecho Hoy me siento triste y junto al mar Miro al infinito de mi inmensa soledad Hoy me siento triste y junto al mar Miro al infinito de mi inmensa soledad Hoy me siento triste y junto al mar Hoy me siento triste y junto al mar Hoy me siento triste y junto al mar